En este último tiempo me ha parecido súper curiosa la reacción de la comunidad para según qué cosas, el primer ejemplo lo estás viendo justo ahora con la temporada número 3 que para muchas personas esta fue una gran temporada con un gran pase de batalla, cosa que para mí no fue tan así, de hecho siempre he expresado que esta temporada me ha parecido simple y sin tanta grasa y que de hecho era la tercera de las únicas 3 que existían en ese momento y ahora con la temporada número 4 ha pasado totalmente lo contrario, mientras que para muchos esta fue una temporada de las peores que han visto en estos tiempos, para mí ha sido una de las mejores, pero empecemos hablando sólo por la temática, la cual es sobre la jungla y con unos tintes como de culturas antiguas mayas aztecas, aunque sólo se reflejó en una ruleta, pero a ver, es una temática de jungla, no es fantasía, tampoco es como la temporada militar que llevamos pidiendo, por lo que es como una temática en medio, se sabe que no es ni de cerca la primera temporada con esta temática, pero sí que considero que es la mejor o por lo menos la que yo más he disfrutado, cuando se trata de cosas de jungla, de todo esto, porque es que todo ha quedado bien, pero bien implementado. Y este es el principal problema para muchas personas, se trata del pase de batalla, para mí es un pase muy bueno, pero para muchos es uno de los peores, y estuve recopilando datos, tanto aquí y por allá, con vídeos largos, vídeos cortos, y nadie pudo justificar con argumentos sólidos, por qué es que le tenían odio a este pase, leí algunos comentarios que eran cosas algo coloridas, que las skins no tienen sentido, y cosas muy así como muy simples, y es que se trata de la jungla, sobre los colores, por ejemplo, Lola CX-9 tiene muchos colores, porque se trata de un ave, justamente, sobre las skins, tenemos a Zoe, o sea, es Zoe, una personaje que vino de ruleta, que ahora está con un traje de exploradora, que se ve muy bien, o por ejemplo, tenemos al mismísimo Sims, que tiene todo un traje de militar, que hasta donde yo sabía, es lo que estábamos pidiendo, ¿cierto? Ahora bien, el que no me ha gustado, y lo digo también, es el David Mason, Alex, el que sea, ya cualquiera de estos dos, me tiene cansado, lo llevan poniendo y poniendo, que digo, brother, este siempre se ve igual, pero no por esta skin, es que todo el pase se arruina, pero en general, el pase de batalla es sublime. Han remodelado la interfaz de los eventos, algo que nadie estaba esperando, que se había filtrado hasta apenas hace una semana o dos semanas, desde que se había anunciado la temporada número 4, y esto, a pesar de que nos guste o no, a mí me parece que es una buena idea, porque si bien la cosa no estaba tan rota, está bien que poco a poco vayan remodelando, que si esto, que si el menú de acá, la interfaz, ahora funciona totalmente diferente, tenemos distintos niveles, distintas tareas, podemos conseguir todavía más cupones dorados, entonces yo considero que sí que fue una muy buena idea darle una utilidad nueva y una nueva visión a lo que es la pura interfaz de eventos, y ahora sí, el contenido de la temporada, la MG42, lo digo en serio, yo no esperé ver, luego de la Holger 26, por allá del 2021, una metralladora ligera que sea tan buena y tan rota, y en este caso ofreciendo una vuelta de tuerca, porque no es una metralladora común y corriente, ya que con la cadencia que tiene, muchos han comparado como a la MAC-10 con ella, que es como una MAC-10 en grandota, con un montón de balas, sin retroceso, buen time to kill, mira 100% limpia, es que defectos del arma hay muy poquitos, además que tiene un montón de accesorios para poder hacer diferentes clases, y es que hermanos, me parece 100% una de las mejores armas que han introducido al juego últimamente, la nueva racha de puntos, el RC-XD, como dije ya en su review, le tenía ganas, quería jugarlo, pero es que la conducción entorpece demasiado, aunque bueno, por ahí había leído que modificando el sistema de conducción, como que se puede mejorar, aunque en fin, esta racha, pues de vez en cuando la llego a ver en Ranked, no creo que sea tan popular, lástima que no fue automática, sino quizá la cosa sería diferente, pero pues ahí está, muy poco que decir, porque te digo, ya le dediqué un video enteísimo, por lo que sí, me gustó, pero no llegó para ser algo que se utilice, quizá en unos 6 meses, capaz que ya hasta ni nos acordamos tanto de ella. Sobre las ruletas, la MG42 mítica, su ruleta como tal está más o menos buena, pero lo que destaca obviamente es el tema de la skin del zombie, la skin en sí del arma mítica, que es 100% militar, que el arma no parece un arma, que parece más otra cosa salida de alguna ciencia ficción, de algo bien extraño, por lo que en efecto, ha sido una buena mítica en cuanto a puro diseño y todo eso, la pura skin, es que además el soundtrack que tenía de Hans Zimmer, hermano, me parece, por lo menos de las míticas que más han valido la pena comprar, independientemente del nerfeo y todo esto. Luego, puede ser que la segunda mejor sería la de dos, pese a que a mí no me parece nada, así que digas, wow, increíble. Es cierto, para muchas personas esta es una de las mejores, tanto la skin como la type 25, que está buenísima, y de ahí pues acá dejo otras menciones un poco honoríficas a las demás ruletas, estas creo que están como más o menos bien, la del cocodrilo para mí la mejor, pero bueno. Y pues la temporada acabó, padrinos, el problema creo que sigue siendo el mismo, y es que duran demasiado, se comen tantos días, no es una temporada revolucionaria, no es algo que no hayamos visto antes, pero creo que es más disfrutable que un par de lo que van del año, al menos es lo que yo pienso, pero ahora, hazme saber en los comentarios qué es lo que tú piensas, en qué lugar la pondrías de la 1 a la 4, sin más, espero que te haya gustado este video, y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!